Música Yo estaba un poquito tranquilo Hasta ahora mismo respecto a los tiros, tú sabes A veces se llaman esos chines de botines Por la boeta de que le tiran piedra Y luego ellos rompen las gallas y bombas Pero hasta ahora está todo tranquilo Se está duermiendo tranquilo ahora mismo Aquí todo está bien porque uno duerme bien de noche Tú sabes, pero es que ahora estos policías Están huyendo mucho Están huyendo mucha bomba Porque están huyendo piedra y baila ¿Qué es lo que querés decir? ¿Le están lanzando piedra a los costos? Sí Están huyendo un trabajo bien Bien, bien, estamos por ahora O sea, estamos tranquilos en el barrio Y a lo que se ve ha bajado la delincuencia Por lo que yo veo Lo veo muy bien Estoy tranquilo ahora después de la intervención Allí de aquel lado está en una tiradera de piedra De noche lo tienen en su sobra Ahí con esa tiradera de piedra Qué bueno que controlen eso Que traten de meter una brigada por ahí Para que controlen esa tiradera de piedra Que no es bueno Usted va a estar tranquilo ahora Con la seguridad que hay Podemos dormir un chín tranquilo No mucho porque ni así puedo dormir tranquilo Porque aquí el bandillaje No quiere respetar ni la misma autoridad Miren esas casas como están ustedes mismos Que es con armas de guerra que le han tirado Cuando se armaban los tiroteos Miren ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!